El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. ¡Muy buenos días, Panamá! Hoy es domingo 13 de noviembre. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que el periodismo panameño, en una de sus fechas más importantes, hoy es el Día del Periodista, pues recordando aquel fallecimiento de Gaspar Octavio Hernández en la sala de redacción de la Decana Estrella de Panamá. Así que hoy felicidades a todos los comunicadores nacionales, porque a pesar de lo que ha ocurrido en la pandemia, a pesar del cambio, pues que está teniendo el periodismo en el mundo. Aquí estamos al pie del cañón. José Luis, felicidades a ti. Felicidades, Fernando, y felicidades también a todos los colegas hoy en el Día del Periodista Panameño. Y una semana, Fernando, que culmina con esta situación registrada, o que inició la semana con esta situación registrada en String Plaza, que hace reflexionar hacia dónde vamos en el tema de seguridad. ¿Qué hacer? Hay que cambiar estrategia, porque también fue asesinado un seguridad de un local comercial únicamente para robarle el arma. Hay que hacer cambios, pues esos son temas que estaremos discutiendo también. Una semana que termina con estas celebraciones prácticamente de el grito de independencia, donde se siguen haciendo otras actividades. Y nos preparamos entonces para celebrar la independencia de Panamá, de España, el próximo lunes 28, que en algunos lugares se ha corrido para el domingo 27. Sin embargo, encuestas revelan que en Panamá, Fernando, una de las principales preocupaciones que tiene el panameño es el desempleo. El desempleo, la inseguridad. Bueno, ustedes que nos siguen día a día, vieron la explicación de la encuesta presentada por Sid Gallup. Nuestra primera invitada de la mañana es la presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Marcela Galindo Dobarrio. El tema, y obviamente fue tema de la Cámara Opina de hace una semana y que tocamos el lunes con la presidenta de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, Aida de Maduro, el tema de qué hacer con el programa IBM. Esta semana, todos los gremios empresariales, o por lo menos la gran patronal que es el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, presentó una propuesta, una propuesta firme, en donde me gusta eso, Marcela, porque ya dan por hecho algo que es una situación impostergable, una situación que le va a costar muchos miles, y ya no cientos, sino miles de millones de dólares anuales al Estado si no se hace nada y se mantiene esto tal y como está. Bienvenida como siempre y feliz domingo a ti. Muchísimas gracias, gracias por tenerme en su programa y muchísimas felicidades a todos los periodistas y a los comunicadores del país. Bueno, esta propuesta, que son números realmente que dan terror. Por ejemplo, el aporte del Estado, que pasaría de 174 a más de 3 mil millones de dólares, 74 mil millones de dólares tendrá que aportar el Estado en los próximos 60 años. un sistema que ya no da para más, que incluso ustedes ponen la hipotética solución de tomar todo el fondo fiduciario y es como tratar de apagar un incendio con un gotero. Así es, los números, la verdad que hay que verlos, hay que tenerlos en mente y hay que respetarlos y hay que abordar el problema con el respeto que se merecen estos números tan impactantes. Yo quiero empezar recalcando que el sector privado hizo o presentó esta propuesta durante los tiempos en que estaba instalada la mesa del diálogo. Esta propuesta ya se llevó a la mesa. Sin embargo, por diferentes motivos en ese momento la propuesta no fue discutida. De ahí que nosotros hacemos este gran énfasis nuevamente en que debemos retornar a la mesa del diálogo. Pero más allá de retornar a la mesa del diálogo para sentarnos a seguir conversando sobre el aire, ya llegar realmente con las propuestas en mano, presentar las propuestas, es decir, el sector privado tiene una propuesta, el sector trabajador tiene una propuesta y cualquier otro grupo que tenga una propuesta que venga y que la presente y que entonces ya realmente a lo que vayamos es a que estas propuestas sean sometidas al escrutinio técnico, a la revisión en base a la data financiera que tenemos, que ha sido corroborada por la Junta Técnica Actuarial, que ha sido corroborada por la OIT, que ya sabemos que es la data financiera real de la Caja del Seguro Social. Entonces, de frente a esta situación, ya es momento de hacer las corridas actuariales de las propuestas que se tienen en firme para poder movernos hacia adelante. Pero es que hay algo que me llama la atención, incluso lo he hablado con el licenciado Bustamante, y es todos los activos de la Caja están en valor de mercado, porque hay un montón de tierras que tiene la Caja del Seguro Social que ni siquiera están en valor de mercado, lo que daría cierto colchón a los propios activos que tiene la Caja del Seguro Social y que tal vez no estamos teniendo en cuenta que esté actualizada la propia situación del seguro. Sí, asimismo, tenemos que empezar poniendo la casa en orden. Tenemos que saber qué hay y en qué estado está, qué está disponible y qué no. Sin embargo, cuando hablamos de los activos de la Caja del Seguro Social, también tenemos que ser un poco cuidadosos de decir, ok, ahora vamos a agarrar estos activos y vamos a empezar a volverlos líquidos, vamos a utilizarlos para seguir tirándole plata, como tú bien dijiste, a un fondo de pensiones que realmente lo que pareciera es ser un hueco sin fondo. Entonces, de aquí es que nosotros estamos haciendo el llamado a que se debe hacer una reingeniería, una reestructuración de todo el programa de pensiones de la Caja del Seguro Social, para asegurarnos que la decisión que sea que se tome sea la de darle apoyo a un sistema que realmente sea autosostenible y que no tenga que estar dependiendo de que el Estado tenga que estar aportando fondos o de que tengamos que estar utilizando estos otros activos de la Caja del Seguro Social, sino más bien que esos activos de la Caja del Seguro Social se pongan a producir para que entonces esto aporte a los sistemas de pensiones también. Claro. Bueno, ustedes hablan de unos pilares. A grandes rasgos, ¿qué son estos pilares? ¿Y cuál es la visión que tienen ustedes para rescatar la Caja del Seguro Social? Nosotros, a grandes rasgos, hablamos de un sistema de tres pilares. Tenemos que empezar diciendo que estos sistemas de tres pilares, que es un sistema que está basado en el ahorro individual, son sistemas que es hacia donde se ha estado moviendo el resto de los países del mundo, entendiendo que los sistemas como el que tenemos de beneficio definido, a medida que la población va envejeciendo y que se va volteando esa pirámide etaria, entonces dejan de ser sostenibles en el tiempo. Entonces, los países han ido migrando a estos sistemas de ahorro individual, que es más o menos como lo que tenemos hoy día con el subsistema mixto. Lo que pasa es que con el subsistema mixto, como lo tenemos hoy día, todavía tenemos que quienes aportamos a este subsistema, una parte se va al ahorro individual y la otra parte se va todavía al sistema de beneficio definido. Entonces, regresando a la propuesta, el primer pilar es un pilar que nosotros llamamos solidario, no contributivo. Este es un pilar que sí debe ser financiado por el Estado, pero porque va a atender las necesidades de la población más vulnerable y más necesitada. Es decir, esa población que no ha contado con trabajo, que no ha tenido capacidad de aportar nada a la caja del Seguro Social y entonces está muy basado en lo que es hoy día el 120 a los 65. Exacto, el 120 a los 65. Y como les digo, esto va enfocado en disminuir la pobreza en la vejez. El segundo pilar, que es el principal de la propuesta, es el que sí es un pilar obligatorio de ahorro individual. Es decir, este es el pilar donde cada uno de nosotros como empleados y nuestros empleadores aportamos nuestra cuota a la caja del Seguro Social. Sin embargo, esta cuota que nosotros aportamos va a cuentas de ahorros individuales. Es decir, lo que Marcela aporta va a nombre de Marcela. Lo que Fernando aporta va a nombre de Fernando. Y así nos vamos, ¿no? Y entonces, el tercer pilar es un pilar de ahorro voluntario complementario. Es decir, las personas que tienen capacidad de aportar un poco más, lo pueden hacer de manera voluntaria. Las personas que quieren seguir aportando después de su edad de jubilación lo hacen de manera voluntaria también. Y esto lo que hace es que te garantiza una mejor pensión el día en que, en efecto, quieras retirarte y jubilarte. Entendemos que existen diferentes tipos de trabajos. Hay trabajos que demandan mucho más físicamente y por ende estas personas sí se deben retirar cuando les llega su edad de jubilación. Pero sabemos que hay muchas personas, especialmente aquellos de nosotros que trabajamos en oficina, que muchas veces, en la mayoría, nos quedamos trabajando más allá de nuestra edad de jubilación. Entonces, esto sería como terminar de sacarle el jugo a esas personas o terminar de sacarle el jugo al sistema para esas personas que quieren seguir trabajando pasada su edad de jubilación como parte del sistema todavía, haciendo un aporte adicional. Lo importante de este sistema es que debe haber un único ente regulador por parte del Estado que garantice la transparencia, que garantice la supervisión, que garantice la auditoría y el control de este sistema para que el mismo pueda funcionar bien y que, en efecto, sea un sistema de pensiones abierto y transparente. Y que esto es como quien hace un aporte a una cuenta de banco. Tú haces tu aporte y tú sabes cuánto tú tienes en tu balance. Y que haya esa apertura y esa transparencia. Marcela, José Luis Río, les saluda. Y hoy día, Marcela, se están haciendo muchas contrataciones o empresas, se están contratando bajo la calidad de eventuales. Esa es una realidad que se está dando en el país. Y esto, muchas veces, cuando ya culminan con esos contratos, viene la informalidad. Debe la caja del Seguro Social hacer unos cambios para que también estas personas aporten al ingreso de la caja del Seguro Social, puedan cotizar, porque hoy día los requisitos son demasiados y las personas prefieren no hacerlo y tampoco que hay la confianza en la institución. Asimismo, definitivamente, que para estas personas que se han volteado hacia la informalidad como un medio de conseguir los recursos que necesitan para suplir sus necesidades, se debe desarrollar un programa que les facilite el ingreso o el ingreso de sus aportes o el unirse al sistema de aportes y de pensiones a la caja del Seguro Social, ya que son recursos que se necesitan. Pero tiene que existir sí o sí el compromiso de que haya una mejora en la caja de Seguro Social, no solamente en el sistema de pensiones, sino en el sistema de prestación de servicios de salud también, para que las personas encuentren ese atractivo de cotizar o de aportar a la caja del Seguro Social. Claro, pero hay algo que creo que fue von Hayek, uno de los economistas liberales grandes del siglo XX, que dijo después de ocho años todo sistema de pensiones es deficitario. Y además que nosotros estamos tal vez con una estructura del Panamá de hace 30 o 40 años, ahora los panameños vivimos más, aunque las condiciones de vida posteriores son mucho más complicadas, es decir, la diabetes, la presión alta, es decir, van a vivir más tiempo pero van a necesitar mucho más requerimientos de salud. Dentro de las propuestas de ustedes se está analizando alguna medida paramétrica, por ejemplo, que se aumente la edad de jubilación, que se empareje hombres con mujeres, porque lo paradójico es que las mujeres viven más que los hombres, pero nosotros nosotros nos jubilamos después, que se limita el número de beneficiarios. ¿Han visto alguno de estos aspectos? Mira, yo creo que el tema de las medidas paramétricas que como bien hemos hablado en diferentes instancias es el cuco, ¿no? Cuando hablamos de las medidas paramétricas de una vez se disparan todas las alarmas. Sin embargo, yo creo que no podemos dejar de hablar de las medidas paramétricas, porque ya sea que se implementen en lo que resta de este gobierno o en los próximos años, eventualmente vamos a tener que modificar las medidas paramétricas por lo que tú mencionas. O sea, hoy día las mujeres viven 20 años más de lo esperado, los hombres viven un poquito menos, o digamos que la expectativa de vida entre hombres y mujeres está entre 20 y 25 años más de lo que cuando se elaboró este sistema. Entonces, definitivamente que tenemos que hacer esas revisiones y de ahí que yo te digo que de por sí ya hoy día muchas personas toman la opción de trabajar luego de su edad de jubilación. Es decir, estas son personas que se sienten bien, que se sienten fuertes, que se sienten que lo pueden seguir haciendo. Pero irónicamente, Marcela, ¿qué hacer, por ejemplo, con el caso de los policías? ¿O qué hacer, por ejemplo, con el caso de los maestros? Porque no puede ser que el 90% de los directores de escuelas sean profesores jubilados, que haya 50.000 personas jubiladas trabajando en el sector público. Es decir, alguien se está sintiendo muy bien jubilándose con pocos años y siguiendo la fiesta. Y es que eso te dice mucho, porque primero eso te dice de la capacidad que tienen esas personas de seguir trabajando y segundo, tenemos que ver y tenemos que ponernos en la posición de entender qué es lo mejor para el sistema. Mucho hablamos del tema de la solidaridad. Bueno, solidaridad nos abarca a todos y una de las cosas importantes que tenemos que hacer es que tenemos que dar muchísima docencia a la población para que todos entendamos la situación en la que está la caja del seguro social. Porque evidentemente con un problema tan grande y tan complejo, pues la solución va a ser dolorosa, va a ser dolorosa para todos, pero tenemos que dejar de pensar en el individuo o qué me conviene a mí como individuo y empezar a pensar como un todo porque de lo contrario no va a haber nada ni para todos ni para el individuo. Claro, José. Sí, y algo importante que se tienen que tomar las riendas desde este momento porque hay que atacar el problema. Ya la OIT habló, ya ustedes presentaron esas propuestas, ya según los trabajadores tienen la de ellos, ya se dio un diálogo. Entonces, ¿qué falta esperar? La decisión del Ejecutivo pero al parecer no quieren ver la realidad de lo que está pasando o hay algunos temores para reiniciar este diálogo como la mesa del diálogo también por Panamá. Mira, cada día que pasa es un día donde el problema crece más. Crece más, claro. Y te pongo un ejemplo, muchos han conversado de la opción de volver a fusionar los sistemas y de volver a irnos, es decir, eliminar lo que existe hoy día del subsistema mixto y volver a irnos al sistema de beneficio definido que muchos llaman el sistema solidario. Pues, para nosotros esto es lo menos solidario que se puede hacer porque estarías agarrando dineros, fondos de personas que han aportado a su ahorro individual y estarías expropiándole esos fondos para tratar de salvar un sistema que ya hemos visto que a todas luces no es sostenible. No solamente eso. Eso puede sonar atractivo en un principio porque eso es algo que le daría algo de oxígeno por los próximos pero 3, 4 años a la caja de seguro social. Sin embargo, ya han confirmado que el déficit operativo se cuadruplicaría después de ese tiempo. entonces, estamos nuevamente pateando la bola y no solamente pateando la bola sino que cuando le toque al próximo gobierno en el medio de su periodo volver a lidiar con este problema va a tener un problema cuatro veces más grande en sus manos. Entonces, realmente no es responsable de los de ese punto de vista sino tratar de enfocarnos en buscar esas soluciones que sean sostenibles en el tiempo. Y volviendo a tu pregunta de que por qué no terminamos de dar el paso. Yo creo que es importante ver esto desde dos perspectivas. Este problema o esta situación es una situación que tiene dos ángulos. Tiene el ángulo técnico y tiene el ángulo político. Entonces, digamos que ante la falta de voluntad política que ha existido por el temor político que ha existido de solucionar el sistema, de solucionar la situación, entonces, arranquemos por solucionar la parte técnica. Arranquemos por definir cuál es la solución técnica que requerimos. Y a lo mejor una vez tengamos esa solución definida, entonces, ya es más fácil convencer a todas las personas, a todos los panameños de que es una decisión que hay que tomar. Y a lo mejor eso facilita también la toma de decisión desde el punto de vista político. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque mucho se ha dicho, es decir, la caja del Seguro Social más de lo que piensa la gente del canal, esa es la empresa más grande del país. Tiene cuatro ministerios fusionados y la pregunta es, ¿no vale la pena ir desguazando tal vez que la gente, todo lo que tenga que ver con salud, se quede como parte del MISA y que la caja del Seguro Social sea lo que originalmente fue, una administradora de pensiones? Tal cual. casualmente, casualmente ayer, esta semana que pasó, tuvimos nuestro foro de seguimiento de Agenda País. Como ustedes bien saben, Agenda País es un documento que nosotros hacemos cada cinco años, identificamos los temas importantes que le toca a los diferentes candidatos políticos abordar. Dentro del pilar de seguridad social, lo habíamos dividido en dos y habíamos visto por un lado la parte de pensiones y por otro lado la parte de prestación de servicios de salud. Pues, en este foro de seguimiento a la parte de prestación de servicios de salud, el consenso es evidente, necesitamos unificar nuestros sistemas de salud, necesitamos que exista un solo prestador de servicios de salud a través de, digamos, el MISA como un ente regulador el que dicta las políticas pero no atiende pacientes, el que atiende a los pacientes es el brazo entonces fuerte con músculo de la caja del Seguro Social y separar en efecto todo eso de lo que es la parte de pensiones es que son dos manejos completamente diferentes uno es un manejo más financiero enfocado en dar rendimientos y otro es un manejo hospitalario de tratamiento del paciente con un enfoque en el paciente. Claro, ¿qué pasa por ejemplo con el programa de administración de los bienes de la caja del Seguro Social? ¿vale la pena tenerlo dentro de una institución sobredimensionada con un superávit para decirlo de alguna forma de trabajadores que ahí sobran por lo menos 10 mil personas? Es decir, ¿qué compromisos también ustedes le están mandando a la caja de Seguro Social para que también haya un downsize del tamaño paquidérmico que tiene esta institución? Bueno, es que realmente cuando nosotros proponemos una reingeniería o una reestructura a la caja del Seguro Social se tienen que considerar todos estos componentes. Claro. Uno tiene que empezar viendo qué cantidad de personal tú tienes, qué capacitación tiene ese personal, si tú tienes el personal correcto en las posiciones correctas, si tú tienes exceso de personal. Cualquier empresa, ya sea pública o privada, que tenga exceso de personal es una empresa que no está funcionando de la mejor manera posible, una empresa que está funcionando de una manera u otra con sobrecostos. Claro. Entonces, todas estas son situaciones que se deben evaluar. Por ejemplo, aquí en Panamá se ha determinado que existen cinco personas administrativas por cada personal médico o por cada personal de salud. Esa cifra debería ser muchísimo menor si nos guiamos en sistemas como los de otros países. Entonces, todas estas son situaciones que hay que evaluar pero es lo que te voy diciendo que al final del día son decisiones difíciles que hay que tomar pero hay que tomarlas no solamente por el bienestar de la institución sino por el bienestar de todos los panameños del país entero. Marcela, ahora que la tenemos acá quiero aprovechar sobre la mesa del diálogo que ustedes también durante la semana dijeron que ustedes están proponiendo y que se están evaluando ya un moderador que sea capaz de resolver conflictos y que tengan conocimiento en el manejo de los temas o de esta situación pero ¿hacia dónde vamos con esta mesa de diálogo que ha tomado tanto tiempo tanto tiempo y siempre escuchamos la mesa del diálogo diálogo aquí diálogo allá ¿funciona algo los diálogos? porque vemos que se hizo el diálogo del pacto bicentenario ¿eso tendrá resultado a la final? Mira nosotros con respecto a esta otra mesa de diálogo porque esta es otra diferente a la de la caja del seguro social en el momento en que se nos extiende la invitación a participar nosotros hicimos entrega formal de una nota donde hacíamos una serie de recomendaciones para que un diálogo de esta magnitud pudiese funcionar entre esas la primera que hacíamos era el que se diera la elección de un moderador que tuviera experiencia como tú bien has dicho experiencia en este tipo de diálogos experiencia en resolución de conflictos y al final del día que quien se proponga sea un moderador que sea aceptado y avalado por todas las partes ahora mismo se está en proceso de definir quién podría ser esa figura de moderador o qué entidad podría ofrecer esa figura de moderación y una vez que se escoja entonces diría yo que esta tiene que ser aprobada por todas las partes más allá de hecho más allá de eso nosotros hayamos hecho otra serie de recomendaciones también en cuanto a la igualdad en participación numérica porque realmente no puede ser posible que nos sentemos en una mesa a dialogar pero que más allá de dialogar se tengan que llegar a acuerdos pero que a la hora de votar seamos 8 versus 24 votando claro y una serie de recomendaciones pero volviendo al punto y es un poco lo que mencionamos ahora con el diálogo de la caja del seguro social tenemos suficientes diagnósticos tenemos suficientes herramientas cuántos diálogos no hemos tenido en este país con temas de educación por ejemplo hemos tenido la concertación nacional hemos tenido el diálogo del pacto del bicentenario el diálogo de la caja del seguro social tenemos suficientes diagnósticos realmente lo que necesitamos es como se dice en buen panameño enrollarnos las mangas y ponernos a trabajar en la implementación de todo lo que ha salido proceso de esos diálogos entonces al final del día si este diálogo en el que estamos ahora mismo avanza o no avanza todavía tenemos un sinnúmero de herramientas que podemos empezar a implementar en cuanto a recomendaciones que han salido de otros procesos de diálogos y que son necesarias ver y atender claro Marcela Galindo de Barrio presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá gracias por esta participación y feliz domingo a ti gracias a ustedes bueno vamos a información comercial cuando regresemos seguridad uno de los temas que están cogiendo y que está convirtiéndose en la preocupación de los panameños yo creo que lo ocurrido en Stream Plaza y en Barraza simultáneamente pues puede convertirse esto en un problema mucho más serio ahora que estamos pensando ya en pasar y viene diciembre y vienen carnavales después del cambio bueno seguimos en la presentación de Entre Líneas hoy es domingo 13 de noviembre día del periodista y me acompaña Alejo Campos recurrente aquí en este programa de Crime Stopper porque vuelve la seguridad a convertirse en uno de los principales problemas del panameño sobre todo después de lo ocurrido en esta extreme plaza el pasado fin de semana donde a pesar de las advertencias hechas por los estamentos de seguridad esto parece que tuvo un permiso político y se realizó esta actividad de todas formas en el saldo tres heridos un fallecido y que ha tendrido mucha repercusión en redes sociales Alejo como siempre un placer recibirte ¿qué tal? bueno referiría al periodista primero que nada gracias sí sin lugar a duda siguen apareciendo algunos acontecimientos de carácter delictivo y que son los que más la población ve porque tiene que ver con homicidios los temas también de hurtos a veces el tema de las violaciones los desaparecimientos de niños y de niñas es lo que la gente más ve pero también hay que entender que como siempre decimos que atrás de estas estructuras locales del crimen lo que hay es un crimen organizado que muchas veces es quien está fortaleciendo o financiando y que son el brazo ejecutor de estructuras transnacionales mucho más grandes que las locales los locales terminan siendo simplemente por decirlo así como soldados o brazos operativos del crimen transnacional y que en estos ajustes de cuentas internos por temas de drogas por temas de plaza donde se venden las drogas también por temas de los clientes muchas veces hay algunas acciones criminales de este tipo que no es que vayan en contra de los clientes de los consumidores lamentablemente de droga sino que son alertas también que se le ponen a los consumidores porque a veces también el consumidor también va buscando diferentes puntos de venta y como en una industria legal se trata de fidelizar a este cliente solo que en la industria criminal la forma de fidelizarlo es a través de hechos violentos como pueden ser homicidios balaceras extorsiones amenazas de cualquier otro tipo que al final lo que hacen es asegurar esta plaza y esta venta porque me llama la atención y se ha estado hablando mucho de esa especialización que están teniendo las organizaciones criminales en Panamá es decir ¿cuántas pandillas hay y se tiene ya reconocido quién se está dedicando a qué? Claro que sí en Panamá se dice que hay más de 30 pandillas nosotros que venimos de trabajar en países del Triángulo Norte como El Salvador Honduras o Guatemala que están llevando una guerra sistémica contra las pandillas que además allá son considerados grupos terroristas no simplemente grupos pandigeriles lo que les podemos decir es que generalmente existen una o dos pandillas no pueden existir más de 30 pandillas lo que hay son diferentes agrupaciones diferentes clicas o diferentes células de estas pandillas pero que al final todas obedecen a una u obedecen a otra y cada una lo que va sumando es el pequeño control territorial que tienen estas pequeñas clicas que al final al obedecer a una estructura mucho más grande esta estructura más grande lo que genera es un dominio sobre un territorio mucho más grande entonces es cierto que las pandillas a lo largo de la historia y las bandas criminales se siguen fortaleciendo porque el mercado ilícito crece cada vez más antes solo hablábamos de temas de narcotráfico vinculados por ejemplo a la marihuana hace muchos años atrás luego empiezan los temas de cocaína hoy el tema de cocaína ya deja de ser el principal donde ya tenemos drogas químicas que muchas veces se cocinan literalmente en la cocina de una casa o en el estacionamiento de una casa que no es necesario grandes infraestructuras como para poder generar estas pastillas químicas que lo vemos mucho con los temas de fentanilo o con esta droga sintética que anda también dando vuelta en Panamá y que realmente se hace la policía hizo un buen allanamiento hace unos meses atrás de una propiedad por la avenida Balboa en donde se estaba fabricando y que además desde ahí se estaba distribuyendo a lo que voy es que el portafolio criminal de las actividades criminales en las últimas décadas se ha multiplicado se ha profesionalizado y cada vez tienen más formas de conseguir dinero una de esas y que tiene un riesgo muy muy bajo y que siempre lo mencionamos es el tema del contrabando y especialmente el contrabando de cigarrillos en Panamá ya llega casi al 90% del mercado ilegal de productos de cigarrillos y eso es muy complicado y es muy preocupante porque este producto que tiene un muy bajo riesgo digamos en el mercado genera altas utilidades y esas utilidades son las que luego vienen para fortalecer a las estructuras criminales que se dedican a delitos mucho más graves como el narcotráfico la trata de personas el tráfico de armas porque este producto y siempre lo decimos el cigarrillo ilegal lo que permite al final del día es tener una recaudación de dinero que a ellos les permite financiar la estructura criminal en el día a día comprar armas comprar municiones pagar pequeñas coimas mandar dinero a las prisiones etcétera pero aquí por ejemplo y hablaste del triángulo norte es decir la estrategia del presidente Bukele es efectiva porque yo pues tengo una relación de amistad con Tony Saca y con Francisco Flores que inventaron lo de la mano dura y fue un fracaso rotundo es decir aquí se puso una veda de armas y fue otro fracaso rotundo quedó la policía peor desarmada de los fascinerosos es decir cuál es el punto real para qué debe ser la fórmula para luchar contra estos contra estos regímenes o contra estos estos ejércitos dedicados al trabajo ilegal evidentemente el mensaje que está enviando El Salvador es de que uno no puede vivir y tener actividades o generar dinero fuera del marco de la ley y si hay alguien que esté fuera del marco de la ley entonces esa persona tiene que ir a una cárcel y eso es lo que están haciendo generalmente estas personas en El Salvador son pandilleros o no a veces pandilleros directamente sino colaboradores de las estructuras de pandillas en El Salvador y por lo tanto también están fortaleciendo o colaborando en las actividades criminales sobre todo en los temas de extorsión y narcomenudeo que es lo que más se mueve a nivel de Triángulo Norte con las pandillas las extorsiones es algo que afortunadamente no ha llegado a Panamá y esperemos que no llegue porque eso realmente socava muchísimo la seguridad y la percepción y la vida de los ciudadanos porque estamos hablando de extorsiones que pueden ir desde 5 dólares un dólar diario a una persona hasta extorsiones que van de 5 mil y de 10 mil o sea no hay ningún sector de la sociedad que una vez que está implantado el sistema de extorsiones por parte de las bandas quede afuera entonces esto es muy importante poder prevenirlo y en El Salvador evidentemente está dando resultado el tema de la persecución directa a las estructuras de las pandillas y poder ponerlos a disposición de la justicia bueno pretender hacer una cárcel de 40 mil personas eso dice mucho de que esto va a ser para largo y que van a cerrar la puerta y a botar la llave sí hay que ver cómo evoluciona también este proceso que se está llevando en El Salvador la sostenibilidad de este proyecto o de esta acción que se está tomando desde el gobierno de El Salvador hay que ver cómo evoluciona siempre decimos que al final hay un caso de éxito en los Estados Unidos en Nueva York con las pandillas que en aquel momento se llamaban Latin Queen y Latin King que se entendieron que al final si uno desarma a la pandilla si uno le desarticula todo el componente criminal y delictivo que ellos tienen se pueden transformar en un movimiento social y eso fue lo que ellos hicieron en Estados Unidos y transformaron a estas pandillas en movimientos y en grupos sociales como expresiones culturales de la sociedad lo que ahora se conoce como las famosas tribus urbanas sin embargo acá Fernando y Alejo acá el gobierno anterior dio dinero a las pandillas con este mal programa ejecutado barrio seguro o sea le dimos el poder y quizás por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy día y también que se ha involucrado la política y los miembros de los estamentos de seguridad que lo hemos visto miren llegar a estos índices o llegar a determinados puntos en materia de seguridad no obedece exclusivamente a un motivo siempre es la suma de varias acciones que al final lentamente lo que van haciendo es moviendo a la sociedad y a los países hacia un punto crítico de seguridad eso puede ser uno pero también pueden ser otros Panamá lo que tiene para bien y para mal es su ubicación geográfica su ubicación geográfica a Panamá y ser el centro el hub logístico del comercio internacional con el canal con excelentes puertos la zona libre estar a la par del principal productor de cocaína a nivel mundial como es Colombia evidentemente hace que muchos de los problemas de seguridad de Panamá no sean directamente o no se generen en Panamá los temas de seguridad en Panamá tienen que verse también como un tema de política exterior porque la mayor cantidad de los problemas en seguridad que tiene Panamá vienen desde otros países y usan el sistema panameño abusan del marco normativo y abusan del sistema de Panamá como para poder operar temas de trata de personas temas de narcotráfico los temas de ciberseguridad los temas de blanqueo de capitales en realidad se generan afuera y están usando a Panamá pero ¿qué pasa? es decir porque este tráfico de personas fueron venezolanos ahora parece que son ecuatorianos haitianos pues va a traer problemas de seguridad en Panamá es decir esa gente muchos de ellos traen un expertise de cosas delictivas que no se daban en nuestro país sí bueno acá creo que se mezcla mucho algunos temas la migración irregular que se da por Panamá y que los migrantes irregulares usan a Panamá como un puente para seguir su camino a Centroamérica y que además todo el flujo migratorio que viene del sur pero que también viene extracontinental de África y que pasa por el sur y que luego terminan todos en el Darién entonces nuevamente Panamá recibe algo que viene desde afuera porque no hay migrantes panameños en estos flujos migratorios entonces Panamá recibe una realidad que tiene que atenderle y que la está atendiendo principalmente en el Darién entonces la migración irregular no es ilegal y eso es algo que hay que diferenciarlo no podemos criminalizar a los grupos de migrantes y a los flujos migratorios ahora que dentro de estos grupos o flujos migratorios se estén usando muchas veces para infiltrar a personas que pueden tener antecedentes penales o que están siendo buscados por la justicia de determinados países sí que lo hay y eso sucede a lo largo de todo el flujo migratorio no sólo en Panamá ¿qué pasa? Panamá es el único país que está haciendo registro de los migrantes irregulares y por lo tanto es el país en donde muchas veces se identifican estas novedades donde saltan estas personas que tienen alguna orden de captura pendiente que tienen vinculaciones con grupos terroristas como ya ha sucedido van más creo que de 40 personas detenidas principalmente nacionalidades africanas que o ya estaban en el cono sur en la zona de la triple frontera en Brasil y otros que vienen directamente que se suben al flujo migratorio aprovechando y logran detenerse aquí en Panamá entonces se está haciendo un buen trabajo ¿y qué tanto por ejemplo se está utilizando a estos migrantes para trasegar drogas? es decir lleva este paquete desde Chepo hasta Panamá en Panamá te va a contestar alguien que te va a dar dinero es una realidad que puede estar pasando sé que ha pasado en algunos casos que se han detenido principalmente por las estructuras del estamento de Senafron que está ahí en las trochas recordemos que muchas de estas trochas en su momento eran las que estaban siendo usadas por los grupos de narcotraficantes y contrabandistas para pasar estos productos ahora estas trochas están siendo usadas por cientos y cientos y miles de migrantes eso cambia también eso hace que se reconfigure de alguna forma la operación del crimen organizado principalmente en la parte colombiana el clan del Golfo que estaba involucrado en su momento en los temas de migración donde les cobraban a ellos una renta para poder seguir el camino entonces sí puede ser y que se da porque siempre se ha dado digamos quien produce cocaína en Colombia va a buscar todos los mecanismos posibles para poder ingresar ese producto al territorio panameño para luego llegar hacia los puertos para contaminar esos contenedores y que lleguen a los países donde más se paga por ese kilo de cocaína que no es específicamente Panamá ni Centroamérica sino que es Asia que es Europa que es Estados Unidos y que es Canadá y que nuevamente vuelven a usar a Panamá como un puente para esa circulación porque estamos hablando de esa circulación sur-norte con productos pero ¿qué pasa con la circulación norte-sur con dinero? Históricamente siempre la circulación ha sido esa una vez que el producto se logra vender en el norte entonces el dinero regresa al sur el tema es que esto se ha profesionalizado y se ha complicado mucho más en materia de investigación porque hoy en día las modalidades para lavar el dinero ya no son simplemente ir con una valija de dólares en efectivo y comprar una propiedad porque ya los marcos normativos en nuestros países en Latinoamérica ya no lo permiten de esa forma ya tampoco lo permiten ir a un banco y entonces entregar 2 millones de dólares en una cuenta bancaria o abrir una cuenta nueva entonces esto se ha profesionalizado y ha complicado mucho más la investigación y acá nuevamente Panamá vuelve a ser usado por estructuras de blanqueo de capitales principalmente en la modalidad que en inglés se le conoce como el trade based money laundering que es lavar dinero a través del comercio que quiero decir que si yo tengo una fuerte suma de dinero en Asia que es producto de la venta de la cocaína o de otra droga y quiero mandar ese dinero para que lo puedan usar en un país de Sudamérica lo que voy a hacer es transferir ese dinero que tengo a productos y esos productos los voy a mover a través de navieras a través del mercado internacional para luego colocarlos pero como termino lavando el dinero no es vendiendo el producto en sí sino haciendo una simulación a través de facturas sobrevalorando el producto subvalorando el producto diciendo que en el contenedor hay algo que no lo hay y que tiene un mayor un mayor valor y al final ese producto a través de una transacción comercial que muchas veces los bancos no lo ven porque el banco es difícil que vea eso el banco no puede ir a abrir un contenedor y ver realmente si lo que está frente a la transacción es real o no pero el dinero termina en un banco y termina siendo utilizado a través de una tarjeta de crédito o de débito o de otras formas que hay en un país sudamericano entonces esto se ha profesionalizado ha cambiado y esto es lo que obliga a las autoridades de alguna forma a estar todo el tiempo actualizadas y sobre todo en contacto con los otros países para entender cómo está mutando el crimen organizado y cómo eso afecta a la seguridad nacional y cómo afecta esto Alejo el día a día de las personas por ejemplo lo ocurrido en String Plaza los homicidios en las calles porque ya están disparando a cualquier hora del día en cualquier lugar con o sin presencia de personas que no tienen nada que ver en el asunto esto cómo afecta a los ciudadanos en su día a día hay varios temas acá la primera afectación se da porque estas estructuras del crimen transnacional al operar a través de las estructuras locales lo que hacen es fortalecer a estas estructuras con conocimiento con dinero con armas con cierto poder con ciertos contactos entonces estas pequeñas estructuras locales se empiezan a fortalecer por otro lado muchas veces se le termina pagando a estas estructuras locales con propia droga o con productos de contrabando que ellos tienen obligatoriamente que vender en el territorio entonces esto se transforma de una cuestión de narcotráfico a una cuestión de narcomenudeo de microtráfico y cuando necesito vender este producto que es ilegal y que tiene un riesgo altísimo como la cocaína obviamente necesito asegurar mi territorio donde vivo el problema es que en ese territorio donde yo trabajo vendiendo esta cocaína al menudeo vive gente y acá es cuando empieza la afectación real con la gente porque donde hay puntos de distribución de narcomenudeo siempre hay una estructura que está controlando ese punto una estructura criminal ¿verdad? o sea con armas ilegales con gente que avisa en las esquinas hay toda una estructura de inteligencia muy bien armada y el problema es que en esa estructura de inteligencia la población está involucrada porque ellos viven ahí por eso es que es muy importante pedirle a la gente que si conoce de algún punto de venta de narcotráfico de narcomenudeo en realidad en la barriada donde vive que lo pueda denunciar que pueda decirle a las autoridades yo sé que puede haber miedo como para hacer estas denuncias por esto es que digamos este acompañamiento de crime stopper que hace en el gobierno al poner a disposición las plataformas de denuncia anónima hace muy efectivo el trabajo en equipo con el gobierno entonces la gente tiene un mecanismo en el cual o por el cual si en frente de su casa están comercializando cocaína en determinadas horas determinados vehículos determinadas motos determinadas personas que ellos saben entonces que lo puedan compartir porque sin esa información la policía no puede hacer su trabajo también se aprovechan de quizá la ignorancia la falta de empleo los recursos que tiene esta persona la pobreza para obtener algo de dinero con ellos claro lo hemos visto mucho en los temas de blanqueo de capitales por ejemplo donde hay imagínense un muchacho que creció en esa barriada toda la vida hoy en día se dedica y está metido en una pandilla y se dedica al narcomenudeo entre otras cosas se dedica al narcomenudeo tiene mucho dinero en efectivo y ahora necesita ponerlo en el sistema financiero para comprarse un auto para comprarse una casa etcétera entonces muchas veces lo que hacen es pedirle a una de las señoras que conocen de toda la vida en esta barriada que le preste la cuenta bancaria esta señora no se va a negar porque conoce a ese niño a ese muchacho desde que nació y le presta la cuenta para depositar este dinero entonces de alguna forma se empieza a involucrar a la población sin saberlo en forma totalmente inocente en tercero de buena fe de todas formas pero si se involucra a la población y terminan siendo colaboradores de una estructura sin saberlo con el riesgo que esto conlleva de perder además de estar involucrado en un hecho criminal de perder también todas sus propiedades Alejo porque todos tenemos la imagen esa bucólica del interior del país que la gente tiene una bondad que no tiene la gente de la ciudad pero vemos que los tentáculos del narcotráfico han llegado a todo el territorio es decir uno ve esta opulencia y lo vieron con la captura en lugares en porquerizas en el área de los santos pero ¿qué tan penetrado tiene el narcotráfico también en el interior de Panamá? es que es el narcotráfico lo podemos poner así el crimen transnacional organizado no ve fronteras a nivel entre los países operan en una región y el crimen local tampoco ve fronteras entre los departamentos o los municipios operan en una región ellos delimitan cuáles son sus fronteras para ejercer ese dominio criminal territorial y eso va hacia todo el país y muchas veces cuando hay zonas donde el Estado no tiene tanta presencia por la lejanía porque también a veces no hay tanta población que amerite tener una presencia estable por parte del Estado esos lugares son mucho más vulnerables a que el crimen organizado se instale a que compre propiedades a que opere porque ahí no hay control y es difícil que haya control porque uno no puede ejercer control total en todo el territorio de un país yo ahora estuve la semana pasada en Uruguay y lo veíamos mucho allá Uruguay es un país en el cual siempre está la percepción de que nunca nada sucede es un país pequeño en el CONSUR ahí nunca sucede nada y esa percepción esa falsa percepción de que nunca sucede nada en el país lo hace mucho más vulnerable para el país porque ahí las estructuras del crimen organizado saben que pueden operar y está todo tranquilo y ya se han destapado varios temas de narcotráfico que usan los puertos para llevar droga hacia África este tema ahora con el tema de la falsificación de documentos etcétera ¿por qué? porque son estas falsas percepciones que se crean pero sin lugar a duda volviendo a tu pregunta sí, el crimen organizado y las estructuras locales que operan con ellos tienen la capacidad de poder permear en todo el sistema en el sistema político en el sistema judicial en el sistema social en las grandes empresas en el sector privado ¿por qué? porque ellos tienen la necesidad de información ellos tienen la necesidad de instalar un buen sistema de inteligencia y eso es información entonces ellos tienen la capacidad de poner determinado personal en todos los lugares y de esa forma recoger toda la información para poder operar y también cuando vamos con el tema de pandillas aquella imagen de una década atrás donde los pandilleros eran personas tatuadas y que uno lo veía por la calle y entonces por miedo se cruzaba la vereda eso ya no es así la imagen de la película Colors totalmente eso quedó en la historia eso quedó en la historia hoy en día los pandilleros no están tatuados van a universidades trabajan tienen buenos trabajos eso ya quedó en la historia y eso es un aprendizaje también que el crimen organizado ha hecho a lo largo de los años bueno sin lugar a dudas Alejo Campos como siempre y muy instructivo tu comentario y tus opiniones voy a información comercial cuando regresemos el mundo después del cambio seguimos con más de Entre Líneas y vamos al tema internacional como todos los domingos nos acompaña Alonso Correa bienvenido Alonso y felicidades en el día del periodista buenos días muchas gracias José Luis igualmente para todos ustedes en el estudio y pues otro domingo más en donde trato de de resumir todo lo que ha ocurrido esta semana pero vamos a ver un poco acerca de lo que ocurrió este este miércoles con la victoria republicana en el congreso más no ganaron en el resto de pues de todas las la esfera política americana que es lo importante pero ganaron en el congreso y eso yo creo que es algo que no solamente se venía diciendo ya desde hacía meses sino que es algo que es bastante usual se está viendo una repetición bastante usual en la política americana que es este cambio en el midterm en medio de de los cuatro años presidenciales que tiene cada gabinete las elecciones del midterm parecen ser pues la moneda de cambio que tienen los americanos para decirle al presidente que lo está haciendo algo mal sucedió con trump sucedió con obama está sucediendo con biden que es ganar en las elecciones generales tanto el congreso como la presidencia perder el congreso en midterm y pues pelearse a uñas y dientes la presidencia en las próximas elecciones ahora hay que ver un gobierno que estaba bastante maltrecho como es el de joe biden y los demócratas al poder teniendo menos poder del que tenían antes menos presupuesto ya que el congreso es el que aprueba esto así que es posible que veamos un cierre del gobierno como sucedió también con con donald trump en su en su presidencia pasada cierre del del gobierno debido a que no les van a aprobar los presupuestos y es que esta brecha esta brecha política que se ha ido incrementando a lo largo de los años entre los demócratas y los republicanos pues ha llevado a que se hagan este tipo de jugarretas entre ellos de utilizar los presupuestos estatales como como una patata caliente que se van pasando los unos a los otros y que llega llega el más grande llega el que gana el congreso y la retiene para ellos durante cierto tiempo solamente para llevar adelante sus propias propuestas políticas pero hay algo que vale la pena analizar Alonso y no solamente esta este peloteo sino pues yo creo que Joe Biden salvó los muebles es decir todo el mundo hablaba de una ola roja que hablaba que Trump iba a ser una cosa que iba a arrasar y el mismo Trump no pudo sacar a una figura televisiva como el doctor Oz perdió pues estados claves yo creo que hay una nueva lectura y un nuevo liderazgo dentro del partido republicano yo tampoco yo tampoco lo vería de esa manera si vería que es un fallo tremendo el gran bobo que le dio Donald Trump todos sus allegados a la ola roja que al final pues se quedó en un mero un mero chapuzón un goteo rojo que se podría decir pero hay puntos claves que me gustaría resaltar que es uno la cantidad de votos que consiguió consiguieron los republicanos tanto en California como en Nueva York y dos el cambio que tuvo Georgia pasando de demócrata que tuvo en las elecciones generales a republicano en este midterm y Ron DeSantis dominando Florida y poniéndose como candidato presidencial como posible candidato presidencial es que yo lo que veo a la larga Alonso lo normal que un estado tan conservador fuera de la ciudad de Atlanta como Georgia es que votara republicano no es lo raro no es que vota demócrata pero mira lo que ocurrió en las elecciones generales mira el cambio que tuvo Georgia con esa paralización en el contrato de los votos y esa reanudación después que al final le otorgó la victoria demócrata y es una una seña de que ahora mismo los americanos se están tomando las elecciones en general las elecciones de medio término las elecciones presidenciales como un juego como vamos a tirar la moneda y a lo que salga no creo que se estén dando cuenta del poder que está teniendo ahora mismo la política americana y de todos los cambios geopolíticos que pueden ocurrir con un cambio en los partidos dominantes en el congreso pero hay algo que me llama la atención es que mientras los republicanos se están tratando de zafar de lo más extremista que tenían los demócratas al contrario reeligen acosio y siguen pues teniendo esa eso ya lo de locura de que uno no tiene claro qué es lo que el partido demócrata es y es que eso al final al final va va a terminar siendo lo que lo que haga que el partido demócrata se busque un lavado de figura o termine en lo más bajo de la política americana porque vemos que los republicanos por tener esta mala forma pues van sacando los extremistas de tantos puntos pero es que los demócratas empiezan a aplaudirle las gracias a los antifas que destrozan Portland y destrozan el estado de Washington a las protestas que incendian ciudades por parte de grupos extremistas como lo son los de Black Lives Matter no todo el complejo pero sí los que salen a destrozar las ciudades en cada oportunidad que tienen y es que vemos que desde el gobierno les aplauden cuando destruyen una ciudad mientras que los republicanos por comentarios pueden ser hasta completamente retirados de la política y esto yo creo estas elecciones no son un buen termómetro un buen medidor de los que van a ser las generales pero sí son un antecedente de lo que pueden llegar a ser estas próximas elecciones generales de Estados Unidos eso por un lado el caso americano es yo creo que emblemático porque siempre Estados Unidos va a ser una nueva forma de hacer política pues está el caso europeo Ucrania y esta cumbre del clima que parece que lo único que sirvió fue para que Maduro se convirtiera en una especie de roxar bueno Ucrania continúa Ucrania continúa siendo Ucrania estamos viendo que el despliegue de Nansams de los Estados Unidos estos lanzadores de misiles pues van a en cuanto empiecen a llegar en grandes cantidades van a otra vez a desequilibrar esta guerra y mandarla hacia el lado ucraniano pero es que los rusos parece que no tienen una estrategia sólida o por lo menos no llegan las directrices que salen desde la cúpula no llegan al campo porque siguen cometiendo los mismos errores que el día uno siguen fallando en logística siguen fallando en detección de misiles siguen fallando en lanzamiento de artillería y parece que el ejército ruso estuviese utilizando estrategias del siglo pasado estamos viendo un ejército ruso similar utilizando estrategias similares a la Alemania nazi de mediados del siglo XX y bueno la cumbre del clima el COP 27 que se hizo este año en Egipto no tengo comentarios porque estas cumbres del clima han pasado a ser una pantomima y una representación de todo lo que lleva mal en Europa todo este tiempo estamos viendo que estas cumbres primero no llegan a nada porque no llegan absolutamente nada y aquí quiero rescatar un tweet que subió la activista Naomi Klein en la que dice que estamos viendo una cumbre del clima patrocinada por Coca-Cola que se da en un país autoritario y policial como lo es Egipto en donde llegamos a conclusiones que ya todos sabíamos que es los combustibles fósiles tienen que reducirse o eliminarse así que realmente estas cumbres del clima pasan a ser una reunión de los amiguetes que están en la política y una muestra más de que Macron no tiene muy claro a dónde apuntar sí bueno Macron bastante perdido anda en el mundo a ver José qué nos espera la próxima semana bueno Fernando esta semana podríamos saber quiénes son los funcionarios que le dicen adiós al gobierno luego de esa circular que corrió por todos los ministerios y direcciones también de aquellos que tienen en su opción aspirar a un cargo de elección popular se le han pedido esa esa información antes del 15 de noviembre o para el 15 o sea en dos días para así poder el presidente de la república hacer los cambios necesarios además qué sucedió con esa mortandad de tortugas y delfines en nuestro país deben estar los resultados también para esta semana y esta semana Fernando arranca el mundial arranca el mundial ya en firme bueno ya es premundial y también pues ver qué va a pasar con la llegada de este nuevo magistrado a la corte al tribunal electoral también así que esta semana muchas noticias que contarles durante la semana y sobre todo felicitar a los comunicadores panameños hoy día del periodista panameño por todo el trabajo que se hace en radio en prensa en televisión en redes un trabajo titánico para que usted siempre se mantenga bien informado pues con la información veraz y sobre todo precisa y corroborada a todos gracias por su audiencia recuerden este programa se retransmite a las 6 en punto de la tarde por KW Continente mañana desde las 6 de la mañana les esperamos en la edición matutina de Next Noticias de Next Noticias